¡Hola Pebranis! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar personalizando mi celular, más precisamente la funda, carcasa o case. Estas que están viendo acá en pantalla las compré en Daiso, me salieron 100 yenes cada una, es decir, un dólar cada una. Yo creo que cualquier funda transparente funciona. Si ustedes tienen ganas de hacer esto, que va a funcionar más o menos a modo de tutorial todo este video, cualquier funda que encuentren económica va a servir. La idea es que podamos ver a través para poder calcarlo, porque también podríamos simplemente comprar una funda blanca, dibujarla arriba y ya está. Pero lo que yo quería es que la tinta quede del lado de adentro en vez de del lado de afuera, es decir, que el marcador esté en la capa interna. Porque dije, a ver, si la pinto toda del lado de afuera, con el tiempo, el uso, ponerla en los pantalones, ponerla en la mochila, se va a terminar levantando la pintura. Y no tenía ganas de ponerle demasiadas capas de, no sé, laca o barniz. Dije, vamos a hacerlo también como esta técnica de vidrio, que estuvo pintando en vidrio, que estuvo dando vueltas tanto en TikTok. Y dije, vamos a hacerlo todo espejado. Así que, como verán, marqué en mi boceto el contorno de mi teléfono para saber el tamaño de lo que voy a estar trabajando. Porque podía pasar que haga un dibujo gigante y después diga, uuuh, qué parte elijo. O al revés, y que haga un dibujo demasiado chiquito y después decir, no, lo tengo que encajar en este espacio y tengo que rellenar. Y no era la idea. Así que, sí, como están viendo, elegí personajes de Jujutsu Kaisen. Si no vengan Jujutsu Kaisen, es una serie que está bastante copada, se las recomiendo, mírenla. Ahora, el 24 de diciembre creo que sale la película, así que vengo viendo los personajes por todos lados. Y la verdad es una serie que me gusta bastante. Y creo que no traje nada de Jujutsu, ni al canal, ni a mi Instagram, ni a ningún lado. La mencioné en algún quizatoc, ni siquiera me acuerdo en cuál. Y así como llegó a mi vida, se fue. En este momento que estaba dibujando, me puse a pensar cómo espejar los bocetos. Porque yo ahora los estoy dibujando como me gustaría que se vieran final en la funda. Y yo en realidad, para dibujarlos del lado de adentro, tengo que espejarlos, tengo que voltearlos. Así que recordé que si uno aceita papeles, si aceita, les pone aceite, se hacen transparentes. Vamos a poner un ejemplo medio grotesco. Pero uno se compra una hamburguesa de McDonald's y la parte donde la grasa de la carne chorrea se pone transparente. Entonces, esta técnica la he usado en la facultad para hacer un par de cosas, generalmente en grabado. Y cuando la recordé, fue como, ¡ah! Voy a usar aceite. Así que agarré un tissue, un poco de aceite de cocina. No se crean que es un aceite artístico, ni ninguna cosa así. Es aceite de cocina de maíz, el común. Y lo probé y funcionó. No, dije, bueno, buenísimo. Ahora vamos a remarcar los dibujos, como podrán ver ahí. Y sí, les puse aceite de cocina. Obviamente los tuve que tirar, chicos, después. Porque un olor a fritanga tenía unos papeles horribles. Pero bueno, los aceité un poquito, así como verán. Llevó un tiempito, unos minutos. Tampoco es que fue una locura. Y tampoco es que los aceité hasta el borde. Fue como, bueno, perfecto. Ya como pueden ver, del otro lado se ve. Los voy a usar de guía. Ahí estoy aceitando un poquito a Novara. Les dije, chicos, qué personajes son. Estoy haciendo a Itadori y a Novara. En realidad mi personaje favorito de Jujutsu es Inumaki. Pero bueno, no sé. No aparece en el ending. O si aparece, aparece unos segundos. Y creo que el peinado de Novara en el ending es como espectacular. No sé, me encanta. Los colores también me gustan mucho. Así que dije, bueno, tengo estos colores de posca. No quería salir corriendo a comprarme ningún color nuevo para hacer el video. Así que dije, bueno, vamos a usar los colores de posca que tengo. Me voy a adaptar. Para delinear estoy usando una fibra negra permanente común. Podría ser cualquier Sharpie o cualquier fibra permanente que consigan. Y empecé a remarcar. Inmediatamente me di cuenta de... No un error, pero algo que no tenía previsto. Que es que mi fibra es mucho más gruesa que el lineart que yo hice. Y eso en realidad pasó porque no me frené a pensar. No me frené a probar cómo marcaba la fibra en el plástico. Ni me frené a pensar que elegí la microfibra más finita que tenía para remarcar. Pero bueno, quedó bien igual. Estoy contenta igual. Así que empecé a remarcar que fue bastante difícil. Entonces es como que... No sé, me complicó en el sentido de que como que yo quería ir más cerca del papel. Y era como... Ay, cierto, está la funda en el medio. Pero bueno, ahí se ven las manchas de aceite en el medio. No sé, todo medio raro este proyecto de experimento. Pero real, fue muy divertido. Si lo quieren probar, pruébenlo porque estuvo muy divertido. Ahora estoy remarcando a Novara. Les juro que lo hice viendo... ¿Videos de quién? Estaba viendo videos de alguien. ¿De YouTube de fondo? Creo que de Safiya. No me acuerdo. Pero tipo, me puse videos de YouTube. Y me puse a hacer esto. Y estuvo buenísimo, chicos. Alto proyecto de fin de semana. O sea, háganlo. Está re bueno personalizarse fundas. Aparte, más que nada, ¿vieron que a veces es difícil cuando uno tiene un modelo de celular que por ahí no se consigue? O a veces decís, uh, justo me gustaría que fuese de tal serie o de tal cosa que nadie conoce. Y así, mira, te las diseñás, las haces en tu casa en un rato, quedan lindas, no sé. A mí me encantaron. Y encima, estoy tratando de no usarlas desde que grabé este video. Por si llego a subir una historia o algo donde se vean y es como, no, las tengo que mantener en secreto. Así que el día que posteo este video, las voy a estrenar. Díganme en los comentarios si debería estrenar la de Novara o si debería estrenar la de Itadori primero. No sé. ¿Cuál les gusta más? Igual todavía no terminamos, ¿no? Pero, ¿qué personaje debería usar primero? Yo creo que va a ganar Novara. Desde mi humilde opinión, creo que voy a tener que estrenar a Novara primero. La idea, creo que no lo dije todavía, pero la idea de todo este experimento fue imitar el estilo del ending de Jujutsu Kaisen. Si no vieron el ending, se llama Lost in Paradise. Y va como... Lost in Paradise. Está buenísimo. Y el estilo, creo que está hecho con rotoscopio, que es un tipo de animación. Ahí tienen si quieren poner pausa. Y está como todo sketchado y el coloreado se sale del contorneado. Y me re gusta. Es como que, no sé, me fascina la paleta. Todo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta ese ending. Así que dije, bueno, bárbaro, porque yo puedo agarrar, usar mis posca libremente. Y no me tengo que preocupar ni por los detalles, ni por nada demasiado estresante. Pero ya les digo, la idea de este tipo de videos y la idea de este tipo de experimentos es básicamente hacer algo nuevo, probar, darles ideas. Para que ustedes están aburridos y dicen, no, me gustaría saber qué hacer. Más ahora que si vienen las vacaciones, chicos. Si quieren más videos de tipo DIY y esas cosas, me dicen. Porque sé que muchas veces uno se aburre en su casa. Así que ya les digo, estuvo buenísimo. O sea, yo lo re recomiendo. Pero ahí el resultado final no les guste. Pero ustedes pueden hacer con las series que quieran, con los personajes que quieran. La verdad eso es como libertad de cada uno. Y algo extra que decidí hacer es no ver cómo estaba quedando. Dije, voy a hacer esto de no darlos vuelta hasta el final. Y me empezó a ver como decir, tipo, ay, mirá si quedan horribles. Igual hay un par de errores. Acá este es el momento de la verdad, chicos. Este es el momento de la verdad. Los vamos a ver juntos. Estaba re nerviosa. Estoy bastante contenta con el resultado. El de Novara para mí quedó peor, si se quiere. Tuve un par de problemas. Como que se mezclaron algunas tintas porque no esperé secar. Ahí como ven en el rinconcito de Novara. Y también me pasó con Itadori. Pero no sé, creo que re funcionan. Me re gustan. ¿Ustedes qué opinan? Le pen, ahí está la tinta mezclada. Pero bueno, en general me gustó muchísimo. Este es el resultado final. Si todavía no lo hiciste, podés dejarme un aumento arriba, un comentario. Te podés suscribir. Y nos vemos muy pronto con un nuevo video. ¡Chau, chau! ¡Chau! Chau!